El caso de Patricia Aguilar, captada por una secta. Patricia es mi hija mayor, una chica totalmente normal. Patricia estaba muy unida a mi hermano. Y mi hermano se fue. En un soplío se había caído todo abajo. Es a partir de ahí donde ella acude a Internet, en búsqueda de respuestas. Patricia Aguilar fue captada a través de Internet por este sujeto cuando ya tenía 16 años. ¿Quién era en realidad esa persona? Patricia no aparecía. Seguimos el rastro de Patricia Aguilar. Se fue a Perú. Empiezas a pensar que quizás hay una secta detrás. Lo primero que pensamos es que no conocemos a Patricia, que tiene una doble vida y que se ha metido en algo donde uno pierde el norte. No considerábamos que éramos una secta. Él las tenía totalmente dominadas. Tres mujeres y cuatro niños. Submisión y obediencia. Es un infierno. Había que ir a Perú. Uno no piensa nunca que las cosas van a llegar tan lejos. ¿Y si la matamos? Mi hija tiene que estar viva y la tenemos que encontrar. No sabía qué hacer. Esa no era mi hija. La verdad, hace daño. Solo quería abrazarla. Me llamo Patricia Aguilar y esta es mi historia. Las que me cuentan que ya no está.